Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que ya participaron ayer y a los que se incorporan a esta segunda jornada de la conferencia del Consejo para el Futuro de Europa, que patrocina el Instituto Berluen de Gobernanza en colaboración con el Gobierno de España. Me da la impresión de que si algo nos quedó bastante claro ayer, a través de los panelistas y de nuestros invitados, es que puede ser que a Europa le falte un sueño, le falte un relato y le falte capacidad de expresar los argumentos, pero desde luego lo que no faltan son esos argumentos para ponerlos en valor y defenderlo de las múltiples amenazas, tanto internas como externas, a los que se enfrenta este difícil proyecto y estimulante que es la Unión Europea. Matías. Nosotros nos dimos cuenta ayer de lo importante también que es para nosotros la participación, así que lo primero agradecerles todo lo que hicieron ayer a través de sus preguntas. Ya saben que vamos a tener durante las charlas la posibilidad de que ustedes tomen la palabra a través del micrófono, pero también a través de esas tarjetas que han encontrado en sus asientos para poder escribir las preguntas y que en una de las mesas en la que va a estar Montserrat Domínguez, ustedes puedan trasladar a los invitados en este caso las cuestiones que tengan. Como les decíamos, la participación es importante y en una jornada como esta las redes sociales se están moviendo mucho. Tenemos un hashtag que es el que están viendo a través de los monitores de televisión, ese BigProEU, que a través de ese hashtag vamos a intentar unificar y en el instante van a aparecer todos los mensajes, los tuits que vayan enviando a lo largo de esta mañana. Vamos a abordar distintos aspectos esta mañana, pero uno de ellos fundamental es el auge de los populismos, de los nacionalismos. También hicimos mención ayer en la jornada del jueves, aunque es curioso porque hay quienes interpretan que hay una segunda lectura de la amenaza que supone para el proyecto europeo esos populismos y es si somos capaces de convertirlo en una palanca también para defender el proyecto europeo. Eso al menos se lo he leído yo en alguna ocasión a Nicolás Bergruen, que es el presidente y el fundador del instituto, y que nos ayuda y que nos invita a enfocar cuáles son las denuncias y lo que critican los anti-europeístas precisamente para ser capaces de corregir lo que no funciona. Nicolás Bergruen, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Disculpen, pero voy a tener que hablar en inglés. Disculpen, pero voy a tener que hablar en inglés. Yo quería dar las gracias a todos los aquí presentes. Creo que estamos en un momento muy importante en Europa. Me da la sensación de que siempre estamos en un momento importante en Europa, pero en este caso quizás con un poco más de luz, con un poco más de sol. Es un momento en el que se justifica un poco más de optimismo. Por esta razón estamos aquí en Madrid. El tema es Europa. ¿Pero por qué Madrid? Nosotros lo que queríamos era poner de manifiesto el hecho de que España ha hecho muchísimos sacrificios en esta crisis. Y estamos muy satisfechos por tener a los líderes de este país y al líder de Portugal, país vecino, que en estos dos últimos años han hecho muchísimos sacrificios e inversiones para modernizar sus economías. Entonces, la razón por la cual estamos aquí yo creo que es más que simbólica en el sentido de que verdaderamente debemos celebrar el progreso que han hecho Portugal y España, aunque eso sí, con mucho, mucho dolor. Voy a ser muy breve. Si pensamos en lo que ha sucedido desde la crisis financiera en el 2008, la mayor parte del mundo se ha recuperado, excepto una zona, la zona económica más importante del mundo, que es Europa, precisamente. ¿Por qué? Probablemente por dos razones. Una, Europa necesitaba y sigue necesitando ser más competitiva en un mundo que es un mundo mucho más competitivo y más global. En segundo lugar, es muy difícil funcionar si no tiene una moneda, pero no se puede financiar. Y entonces en Europa tenemos un proyecto que está un poco a medio acabar. Es decir, si hay algunos elementos que no están organizados, elementos claves, como por ejemplo la política exterior, temas candentes como la energía y la inmigración, entonces es muy difícil funcionar. Incluso aunque todos los miembros vayan muy bien, cuando hay uno débil, arrastra a los demás hacia abajo. Y eso pasa en las finanzas europeas ahora mismo. Es una situación insoportable, con lo cual a largo plazo hace falta una hoja de ruta. Y eso está en manos del liderazgo europeo. Hace falta una hoja de ruta para lograr federalizar el sistema, a lo mejor a un nivel mínimo, pero por lo menos para que pueda funcionar. De hecho, yo creo que ahora mismo Europa tiene que demostrar unión. Tiene que mostrar que el liderazgo es algo democrático en el centro. Es decir, el liderazgo tiene que tener una cara, un rostro que puedan ver los ciudadanos. Tiene que haber, además, una elección democrática de ese rostro y tiene que ser capaz de comunicar con los ciudadanos. El centro, Bruselas, llamémoslo así, tiene que tener un rostro visible, tiene que proyectarse sobre los ciudadanos de Europa. Si queremos que sea una verdadera Europa, si queremos que los ciudadanos europeos reconozcan ese liderazgo y ese poder, por lo menos en una serie de temas concretos, limitados. Esto es lo que hemos estado hablando en estos dos últimos días. Y yo espero que nuestro trabajo en el Instituto, bajo la égida de Mario Monti, logre hacer que Europa progrese. Tenemos mucha suerte hoy porque tenemos al primer ministro de España, al presidente de España y también de Portugal aquí con nosotros. Es una verdadera suerte. Y vamos a empezar dándole la palabra al señor Pasos Cuello, presidente de Portugal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mario Monti, presidente del Consejo. Señor Berggruen, Nicolás Berggruen, presidente del Instituto Berggruen de Gobernanza. Señor Felipe González, miembros del Consejo del futuro de Europa. Señoras y señores, es justo decir que hemos avanzado muchísimo desde la última fase y la peor fase de la crisis del euro. Nos encontramos ahora en una fase de recuperación que todos agujemos con satisfacción. Lo peor, ya lo hemos dejado atrás, pero no deberíamos quedarnos con lo que hemos logrado, todo lo contrario. Ahora ha llegado el momento de sentar unas bases fuertes, profundas, para nuestra futura prosperidad común. Tenemos que aprender las duras lecciones del pasado. y no me refiero solamente al pasado más reciente, sino las causas más profundas de nuestra vulnerabilidad y de nuestras deficiencias institucionales y, sobre todo, ha llegado el momento de preparar nuestro futuro. Ahora estamos en Madrid y, desde luego, este es un lugar apropiado para invocar a Ortega, que apoyaba firmemente la idea de la unidad europea. Ortega una vez dijo que una sociedad nos constituye por el acuerdo de las voluntades. Al contrario, todo acuerdo de voluntades presupone la existencia de una sociedad. En Europa hemos vivido juntos desde hace ya mucho tiempo y, a pesar de nuestras diferencias, no cabe ninguna duda de que pertenecemos a la misma familia y compartimos la misma casa. La sociedad europea está configurada por muchas sociedades diferentes y realmente nos gustan nuestras propias peculiaridades. Lo que no queremos es prescindir de ellas. Sabemos que la diversidad es la fuente de nuestro bienestar común y nuestra riqueza común, pero también sabemos que compartimos un destino común en esta era de la globalización y esto significa que tenemos que asumir nuestro futuro en nuestras propias manos y tenemos que hacerlo conjuntamente. De modo que la tarea que tenemos ante nosotros es conseguir llevar el cambio y la reforma a Europa, pero un tipo de cambio y un tipo de reforma que esté realmente bien ajustada a la propia naturaleza de nuestra sociedad y que se ajusten a las necesidades concretas de nuestros pueblos y nuestra gente. tenemos que dejar clara cuál es la Europa que queremos, pero tenemos que empezar de la Europa que necesitamos. Tenemos que tener cuidado al hacerlo porque no podemos olvidar nunca que cada Estado miembro es una democracia. Nuestra visión para el futuro europeo tiene que respetar las exigencias legítimas de todos y cada uno de nuestros partners, de nuestros socios. Tiene que ser la conclusión de un debate abierto, razonado, civilizado con todos. Tenemos que reconciliar nuestras diferencias sobre la base de las necesidades mutuas y de las aspiraciones mutuas. Es como decir que si, por una parte, el radicalismo de aquellos que se oponen a los proyectos europeos, tanto a la izquierda como a la derecha, si eso va en contra del hecho innegable de que compartimos una casa común y que estemos unidos y vinculados unos a otros. Por otra parte, también, tenemos que alejarnos de deseos poco realistas, improbables, que realmente van en contra de lo que son las democracias de 28 países miembros. El cambio de la reforma hay que construirlos de abajo a arriba y no de arriba a abajo. El populismo y la demagogia son peligros reales, muy reales de nuestra vida y del día a día. Pero también tenemos que mantener un cierto esteticismo realista que no pretenda construir castillos en el aire, que muchas veces eso lleva a divisiones y son una excusa, mera excusa, para no ocuparnos de verdad de los problemas reales construyendo esos castillos en el aire. Es decir, lo que tenemos que hacer es pensar seriamente en soluciones concretas. Y mientras pensamos en estas cuestiones, tenemos que ser ambiciosos, pero también tenemos que mantener un enfoque muy realista. De hecho, necesitamos que haya un equilibrio entre lo que es la ambición y lo que es el realismo, porque yo creo que esta es la clave para que pueda haber reformas a largo plazo contundentes y duraderas. Por eso, hablamos de reforma responsable. Estamos a favor de que se profundice la integración económica, monetaria y política, pero al mismo tiempo también estamos a favor de reforzar la ciudadanía europea. Lo primero no es factible, sino lo segundo, pero tenemos que ser concretos sobre el significado de ambas cuestiones. Estamos todos de acuerdo que el crecimiento, la creación de empleo, mejor empleo sobre todo para las jóvenes y para los empleados a largo plazo, el conseguir bases sólidas para nuestras economías sociales de mercado, reduciendo nuestros niveles de deuda. Todos esos son objetivos generales que desde luego en gran medida van más allá de lo que son las líneas partidistas. La cuestión real es cómo alcanzar esos objetivos. Todos sabemos y saben ustedes que yo desde un principio he apoyado claramente la Unión Bancaria, la Unión Europea se ha avanzado desde luego en los últimos meses en materia de Unión Bancaria, pero tenemos que ser más ambiciosos y ir más allá. Quiero aquí dejar las cosas muy claras. Una Unión Bancaria plena significa una supervisión europea centralizada, un fondo común de resolución con una financiación europea y un fondo de garantía de depósitos común. Esta sería la reforma institucional más importante de Europa desde la introducción del euro. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto es tan importante? Los países del sur de Europa han sufrido la fragmentación financiera y la han padecido. Esta ha sido una de las malas consecuencias de la reciente crisis financiera. Supone un freno a la recuperación económica en Europa y en los países y lo que hace es comprometer uno de los grandes logros de la Unión Europea que es el mercado único. Tenemos que recordar que la idea básica del mercado único era precisamente crear un espacio común de participación económica y de competencia y competitividad que erradicase la discriminación geográfica de los agentes económicos. El mercado único tiene que ser un mercado abierto, europeo y no una colección de 28 mercados nacionales, pero debido a la fragmentación financiera se ha producido una discriminación implícita sobre la base de la geografía. Hay diferencias enormes, agudísimas en el acceso al crédito y el coste del crédito y eso ha colocado a empresas en desvantaja competitiva frente a otros socios europeos. Precisamente simplemente porque esas empresas han estado en el lado equivocado de la frontera y esto es inaceptable para nosotros como europeos. Además, los efectos de la fragmentación financiera han duplicado la carga sobre las familias y las empresas y al fin y al cabo no hay que olvidar que estos sectores ya han tenido que hacer grandes sacrificios. Han sido los que han llegado al rescate de las finanzas públicas pagando más impuestos y recibiendo menos beneficios. No podemos obligarles a que todavía pagan un precio mayor debido a las distorsiones creadas por una falta de un marco institucional adecuado europeo. La integración política profunda, la solidaridad, una mayor solidaridad, ningún proyecto europeo sería concebible si permitiésemos que el mercado único se diseñase porque el mercado único es la piedra angular de nuestra unidad y también es el instrumento más importante individualmente para la convergencia de nuestras economías y nuestro nivel de vida. Si permitimos que se rompa el mercado único estaríamos negando las condiciones necesarias para cualquier otro objetivo que quisiésemos alcanzar sería negar Europa pura y simplemente. Las asimetrías, las desigualdades entre países se han surgido y han aumentado en los últimos años sobre todo en la eurozona y no podrá haber una unión armoniosa si el centro de Europa sigue creciendo al mismo tiempo que la periferia se estanca o incluso entra en declive por decirlo de otra manera. Lo que amenaza a Europa no es la fuerza económica de algunos comparados con las debilidades económicas de otros. Lo que amenaza a Europa realmente es la ausencia de expectativas razonables y creíbles en el sentido de que los más débiles podrán crecer de forma sostenible. No hay que tener en vía del éxito económico de otros todo lo contrario. Lo que hay que intentar es que haya igualdad de oportunidades entre individuos en nuestras sociedades y también necesitamos conseguir que haya igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los países dentro de nuestra gran Europa. Igualdad de oportunidades para todos. Si fallamos ahí entonces sí que veremos que cada vez las fuerzas de división y conflicto aumentarán. Si fallamos estaríamos fallándole al ideal del futuro europeo. Hoy tenemos que reconocer que estamos muy lejos de igualdad de oportunidades entre los países. Esto ha sido el resultado de irresponsabilidades pasadas a nivel nacional. Eso es algo incuestionable. Mi idea de una mayor responsabilidad surge de esta lección que todos y cada uno hemos tenido que aprender. Pero Europa en el pasado a veces por distracción o por negligencia también ha consentido ese tipo de irresponsabilidad. Y en este sentido Europa también tiene que aprender o debería aprender de los errores del pasado. Por lo tanto estamos satisfechos porque se han introducido cambios a partir de la crisis económica a nivel de la gobernanza económica y de la coordinación. Pero sería ilusorio pensar que con eso sería suficiente. No. Todos los nuevos mecanismos que se crearon tenían como objetivo resolver problemas sistémicos a nivel europeo la responsabilidad nacional para hacer frente a los retos estructurales nacionales esa responsabilidad sigue existiendo y no hay que contemplarla como un fallo frustrante sino que las reformas estructurales a nivel nacional a nivel de las finanzas públicas sólidas han generado también contagios en todos nuestros socios pero no deberíamos generar esos contagios negativos que proveniesen de un frenazo europeo cuando digo que la sociedad tiene que estar unida significa que todos tenemos que estar unidos literalmente la interdependencia entre todos los estados europeos ha alcanzado un punto que nos obliga a olvidarnos de esta forma de proceder sin cooperación tenemos que conseguir y construir un futuro juntos quiero ser lo más clara posible el hecho de que Portugal termine pronto con éxito además el programa de ajustes porque ha realizado una serie de reformas estructurales amplias eso es una noticia buena tanto para Portugal como para Europa por una parte Europa necesita un ajuste con éxito por parte de los países del sur Europa es impensable si estamos en un estrés permanente con desequilibrios perpetuos entre los diferentes países europeos y por otra parte necesitamos una Europa que ajuste de forma necesaria y con éxito en los desequilibrios entre países necesitamos instrucciones que funcione normas claras y comunes adopción de decisiones a tiempo racionales tenemos que actuar rápidamente para poder corregir esos desequilibrios que amenazan a nuestra unión tiene que ser la prioridad europea en los próximos años una unión bancaria completa haría que nuestros sistemas financieros fuesen más resistentes y estuviérseles mejor equipados para los sectores productivos de la economía del futuro y además eliminaría los peligros negativos y la injusticia y podría conseguir una mejor solución de las crisis de deuda soberana desde luego la mutualización de riesgo haría que la economía europea pudiese absorber mejor esos shocks desde luego sería bueno y beneficioso y necesario para todos la unión bancaria es un pilar de la eurozona tiene que servir para la estabilización y la prevención de crisis como hemos visto que no existe en los últimos cuatro años por eso es tan importante la unión bancaria y nuestra ambición en este sentido es amplísima la unión bancaria sería una reforma para la estabilización pero también para el crecimiento por supuesto las políticas europeas para el crecimiento no se pueden limitar solamente a lo que es la unión bancaria quisiera resumir rápidamente otras dos reformas que también hacen referencia a vulnerabilidades estructurales importantes que existen en la sociedad y en la economía europea en primer lugar uno de nuestros principales retos es ofrecer a la economía europea una estructura la estructura que requiere para poder garantizar la prosperidad futura de nuestros hijos y para competir con el resto del mundo en esta era de la globalización yo creo en la apertura a la globalización pero también sé que necesitamos los instrumentos adecuados para tener éxito en la globalización necesitamos acceder la agenda de reindustrialización para poder ampliar nuestro sector comercial aumentando las exportaciones creando mejor empleo y eso no podemos hacerlo con una economía limitada a los servicios y a productos no comercializados la Europa no puede condenarse a un papel pasivo en la economía global simplemente como importador de productos industriales de otras regiones el año pasado mi país ha presentado la estrategia nacional para crecimiento industrial necesitamos también una estrategia europea de crecimiento industrial que incluya también competitividad fiscal el aumento de capital humano investigación desarrollo y diversificación de fuentes financieras en segundo lugar tenemos el reto demográfico este es un problema muy amplio y lo podemos analizar desde diferentes perspectivas pero luego también tiene un aspecto económico importante todo el mundo sabe que aunque en algunos países este problema es más agudo que en otros el hecho de que cae menos nacimientos la inversión de la pirámide demográfica el envejecimiento de la población en general son problemas y preocupaciones europeas como estamos convencidos y creemos el mercado único y queremos promover cada vez más la libre circulación de personas esto no hay que contemplarlo solamente como un mero problema nacional sino que tenemos que llevar este debate al nivel europeo tenemos que estudiar con detenimiento la eficacia de las políticas que se han puesto a prueba en algunos países para ver si efectivamente se pueden ajustar al marco europeo las políticas nacionales en términos de incentivos para familias o creación de un entorno más favorable para educar a los hijos tendrían que verse apoyadas por recursos europeos y por una coordinación europea un apoyo europeo que es importantísimo si nos damos cuenta que este tipo de políticas requieren estabilidad y concentrarse en el problema a largo plazo señoras y señores como decía antes necesitamos ampliar la agenda de la ciudadanía europea la movilidad dentro de la unión para nosotros es un aspecto irreversible de las libertades europeas la libre circulación de bienes y capitales no puede ser más importante para nosotros que la libre circulación de personas tenemos que garantizar que la libre circulación de personas se proteja adecuadamente en los ámbitos político económico y social también en los ámbitos de la seguridad social de la salud también libre circulación para el reconocimiento de cualificaciones y diplomas y acceso al mercado laboral es decir tenemos que profundizar más en términos de legitimación democrática y responsabilidad y rendición de cuentas de las instituciones europeas por ejemplo desarrollando todavía más los canales de comunicación y control entre parlamentos nacionales y comisión europea al mismo tiempo también tenemos que tratar el problema de la falta de una esfera pública europea con políticas comunes y con problemas comunes también tenemos que comprometernos en la esfera pública a nivel europeo y esto no hay que contemplarlo como una amenaza a nuestras esferas públicas nacionales y ámbitos de competencia no esto es algo complementario entre sí el nivel europeo y el nivel nacional sobre todo si no existe este espacio común será sumamente difícil conseguir que haya una calidad de debate público sobre las cuestiones europeas esto hay que tratarlo a un mayor nivel con una mayor participación de la población de la ciudadanía de todo el continente porque esos prejuicios los explotan muchas veces el populismo la demagogia y las generaciones peligrosas y este tema yo creo que es de importancia clave ahora que nos acercamos a las elecciones del nuevo Parlamento Europeo en mayo en último término esto no es una tarea que puedan cumplir ellos solos los políticos sino que es una tarea de toda la sociedad civil europea y en este sentido las instituciones como por ejemplo el Instituto Berggruen pueden desempeñar un papel muy importante estoy convencido de que bajo la presidencia de mi buen amigo Mario Monti conseguiremos grandes logros y yo por eso también quiero dar las gracias a todos por esta oportunidad yo creo que hay que subrayar este punto tiene que haber necesitamos una mayor solidaridad sobre todo en tiempos de crisis económica y social esta mayor unidad tiene que basarse en un sentido más profundo de pertenencia que surja de responsabilidades y de intereses comunes con esto quiero decir que no tiene que ser una solidaridad individual sino reconociendo todos los beneficios que surge de una integración europea con una distribución justa por lo tanto tenemos que insistir en la disciplina fiscal de todos pero eso hay que apoyarlo porque eso no sería justo esto significa que tiene que haber solidaridad entre ciudadanos europeos y no solamente solidaridad entre Estados miembros esta mayor solidaridad tiene que intentar evitar los riesgos de debilitar la cohesión europea y entre Estados miembros cada vez hay más comunicación más información los debates a nivel público tiene que tener en cuenta las perspectivas de cada país y de esa manera conseguimos una base sólida en el norte-sur de este país no hay ningún mecanismo políticamente viable si lleva las semillas de lo que son los conflictos entre países y opiniones públicas nacionales y este es uno de los motivos por los cuales la Unión Europea debería aumentar sus recursos propios para que hubiese transferencias en el seno de la Unión que hubiesen transferencias entre ciudadanos y no solamente entre países miembros los recursos propios deberían asociarse con actividades económicas que pudiesen identificar fácilmente los ciudadanos europeos porque verían rápidamente los beneficios que supondría la existencia del mercado único y esto incluiría también transacciones financieras esta es la manera de conseguir que los recursos propios de la Unión tuviesen de verdad un sentido y un propósito un objetivo europeo y de esa manera se evita que las transferencias de recursos europeos se confundan no son la concesión de unos estados en beneficio de otros de acuerdo con unos cálculos nacionales miopes estrictos señoras y señores mi país desde luego también ha avanzado mucho ha sido un viaje muy difícil que comenzamos en el 2011 pero ahora hemos cambiado estamos avanzando por un nuevo camino todavía quedan problemas complejos para resolver pero podemos decir igual que en Europa general que lo peor lo hemos dejado atrás queremos reforzar nuestra recuperación el crecimiento ha vuelto se ha empezado a reducir el desempleo los déficits crónicos por cuenta corriente se han convertido en un superávit pequeño eso sí en 2013 nuestras exportaciones están creciendo y además hay índices más elevados en la eurozona desde el 2010 sobrepasando un 40% del PIB en 2013 hasta un 28% de 2009 y el sector privado en Portugal ha hecho gala de mucha inversión impresionante y la capacidad también de ajustarse a los mercados en el extranjero hemos encontrado nuevos mercados en el exterior hemos reducido nuestro déficit público ha habido también hemos llevado a cabo el programa de ajuste con estos logros Portugal poco a poco ha ido recuperando su capacidad para financiarse a sí mismo el próximo mayo concluimos el programa y entramos en una fase de nuestra historia quisiera aquí dejar las cosas muy claras esta nueva fase no va a significar el regreso a la indisciplina fiscal y presupuestaria a una pérdida de competitividad a una acumulación de la deuda o a un estancamiento económico no Portugal ha experimentado con enorme sufrimiento a donde nos ha llevado a todos ese camino esa vía créanme la gente en Portugal sabe perfectamente el enorme precio que hemos pagado por una irresponsabilidad y por una miopía en las elecciones políticas del pasado decimos no a esa irresponsabilidad hace un momento les decía que necesitábamos una mayor solidaridad y ahora les quiero decir que la responsabilidad que tiene que incluir también la responsabilidad nacional desde luego también es la otra cara de la moneda necesitamos que haya un equilibrio serio entre lo que es una mayor unidad y una firme responsabilidad con la credibilidad de un país que está a punto de cumplir con todos los requisitos del programa de ajustes decimos que una mayor unidad una mayor solidaridad y una mayor responsabilidad esa es la vía a seguir estamos unidos ante los enormes retos que tenemos ante nosotros y por ese motivo tenemos que encontrar una base común sobre la cual construir nuestro futuro en mi país yo he hecho un llamamiento y desde luego voy a seguir haciéndolo a los interlocutores sociales y también a los partidos de la oposición para conseguir esa base común yo no quiero yo no quiero eliminar pues las diferencias políticas naturales saludables que existen la democracia se basa en esas alternativas políticas diferentes eso está claro pero el compromiso ante los proyectos europeos exige que haya una convergencia en cuestiones estructurales algunos países han conseguido un consenso interno en relación con una serie de cuestiones como por ejemplo las finanzas públicas sin sacrificar por ello la pluralidad de puntos de vista democrática y nosotros tenemos que hacer lo mismo estoy seguro de que si hay un compromiso nacional mayor eso supondrá bueno éxitos éxitos a nivel interno y a nivel de conseguir una confianza externa con esos esfuerzos nacionales para la reforma y eso conducirá a una mayor inversión y mayor estabilidad en la deuda pública pero yo también quiero hacer un llamamiento a toda Europa para encontrar esa base común entre norte sube este oeste no será difícil encontrar ese equilibrio siempre y cuando nos demos cuenta de que formamos juntos una sociedad de que compartimos una casa común y un destino común muchas gracias por su atención muchísimas gracias primer ministro Paso Escuelo por unas palabras en las que ha subrayado la importancia que tiene para Portugal pero para toda la Unión continuar profundizando y llevar a la práctica y a la realidad esa unión bancaria pero también una frase interesante el no renunciar a la diversidad que hace que la Unión Europea sea diferente de otras unidades políticas y económicas y dos aspectos que ha destacado y que han sido importantes la importancia de una reindustrialización de Europa si queremos ser competitivos en el mercado global y que se aborde de una manera compleja y plural dentro de lo que es la Unión Europea el grave problema del envejecimiento europeo bueno pues de manera transversal lo ha comentado también el primer ministro y estuvo presente en los debates de ayer una de las grandes sombras que planean sobre el futuro de Europa es el resultado de las elecciones que se van a celebrar el próximo mes de mayo en las que según los sondeos cerca de un 30% del Parlamento va a estar compuesto por partidos bien que son directamente antieuropeos o extremadamente críticos con la Unión Europea eso va a romper el equilibrio de poderes que conocíamos hasta ahora entre conservadores entre socialistas y liberales los tres grupos hegemónicos en la Cámara y plantea sin ninguna duda la gran incógnita ¿seremos capaces de seguir construyendo Europa con un Parlamento básicamente a la contra? bueno de ello queremos hablar ahora en nuestra próxima mesa Silvi Goulart que es asesora especial para Europa del Instituto Berruén para la Gobernanza que es europarlamentaria del Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa autora de varios libros entre ellos uno del que es coautora junto a Mario Monti miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios pero también del Grupo Interparlamentario sobre Derechos Humanos y Pobreza va a moderar este panel en el que abordamos directamente los riesgos que supone el populismo en estas próximas elecciones 2014 les recuerdo que pueden estar siguiendo estas intervenciones a través de la retransmisión en el streaming en directo a través del World Post del Huffington Post y del país Bonjour a tous Si no les importa voy a hablar en francés en español no puedo hablar Bienvenidos a este panel sobre las elecciones europeas La gran ventaja es que yo no tengo que presentar a nadie aquí porque todos conocemos a Michel Barnier comisario europeo que también se lanza a la batalla de hecho la semana que viene el PP va a decir quién digamos dirigirá luego también Guy Verhofstadt el ALDE también primer ministro de Bélgica también que defenderá los colores de los liberales los otros todavía no tienen micrófono Mónica Frasoni vicepresidenta o copresidenta copresidenta con los verdes lo bueno es eso que siempre van a dos y luego también el señor Pérez Rubalcabal que no tenemos que presentar aquí en España evidentemente porque está a la cabeza del partido socialista aquí en España y luego también Íñigo Méndez de Vigo que todos también conocemos que de hecho durante mucho tiempo fue diputado europeo yo tuve la suerte de hecho de valorar su trabajo en el parlamento bien entonces les propongo lo siguiente ayer tuvimos un magnífico discurso de Enrico Leta sobre los peligros del populismo pero también sobre la necesidad de construir una mayoría en las próximas elecciones creo que aquí hay algo muy importante no caer en la trampa que nos ponen los partidos extremistas es decir decir que los proeuropeos decimos todos lo mismo pues no podemos decir que en la mayor parte de nuestros países la clase política de los ciudadanos están a favor de mantener el marco nosotros en Francia eso lo llamamos Defendre la République probablemente aquí será defender la monarquía y las instituciones europeas es decir eso no significa uno puede estar dentro de un marco que uno comparte y que defiende pero compartiendo toda una serie también de diferencias de opinión y aquí los extremistas nos quieren poner una trampa porque hay sensibilidades políticas distintas que durante la campaña van a intentar plantear también ideas diferentes pero a mí el decir que estamos de acuerdo sobre lo esencial creo que no nos debe hacer jugarles el juego a estos extremistas Nicolás Berkruin también insiste mucho en que Europa tenga un rostro eso lo van a ver claramente vamos a lograrlo aquí vamos a darle la palabra al señor Pérez Rubalcaba me parece correcto como anfitrión que intervenga el primero y que nos explique muy rápidamente cómo ve la campaña cómo piense a lanzarla desde el punto de vista socialista europeo y español muchas gracias creo que no me puedo mover sin producir esto es estabilidad sí el tío popular te ayuda aquí inmediatamente ya 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 ahora bueno lo primero que quiero es agradecer a la fundación Berkruin la posibilidad que me da de estar aquí y por supuesto la organización de este consejo de esta reunión que me parece enormemente importante a pocos meses de las elecciones europeas tres precisiones muy rápidas primero creo que ayer ya se dijo populismos hay muchos de distintos tipos en cada país tiene su característica singular todas ellas o todos ellos comparten dos cosas son profundamente anti inmigración y son profundamente no euroescépticos sino anti europeos es más son más anti europeos que racistas o xenófobos esto es bastante conocido son movimientos que han crecido extraordinariamente siempre han existido en Europa ahora están especialmente fuertes porque bueno básicamente por la crisis económica no hay que hacer sesudas reflexiones han crecido por la crisis tienen un discurso simple sencillo entendible un discurso que se repliega hacia adentro hacia lo conocido frente a la incertidumbre en fin esto se ha analizado con suficiente extensión aquí no voy a insistir mucho en ello es verdad que hay algunas razones en la propia política europea que explican el crecimiento de estos movimientos o de estos partidos populistas y esto sí que deberíamos analizarlo es verdad que la crisis europea ha traído tensiones norte-sur el norte se queja de Europa porque da mucho dinero al sur el sur se queja de Europa porque lo maneja el norte y trae muchos ajustes el sur piensa que de la Europa social han venido los ajustes sociales y eso es incomprensible para países que han sido fuertemente europeístas todo esto es conocido pero yo quisiera señalar aquí una cosa que tiene que ver con la con la petición de la moderadora y es que hay también errores en la política económica europea que conviene analizar porque algo hemos debido hacer mal en Europa y digo hemos en primera persona del plural para que nadie busque la cosa partidaria algo hemos debido hacer mal cuando una crisis que fue europea y financiera en sus orígenes acabó siendo básicamente una crisis fue americana perdón europea algo hemos hecho mal algo hemos hecho mal o algo hemos hecho con retraso es verdad que había una unión económica monetaria deficiente y había que corregir sus errores pero no es menos cierto que Europa ha cometido algunos errores en sus planteamientos y sobre todo ha llegado con retraso a muchas de las cosas que tenía que hacer déjenme que haga una pregunta para explicar lo que estoy diciendo ¿qué hubiera pasado en Europa si la famosa frase del señor Draghi de julio del 2012 estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar el euro y créanme será suficiente la hubiera pronunciado dos años antes probablemente las cosas hubieran sido bien distintas pues bien algo se ha hecho mal ¿qué hubiera pasado si Europa no hubiera reaccionado a la crisis griega con esa compulsión de ajuste con esa permanente presión sobre los países con más dificultades para que ajusten sus presupuestos ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho con más flexibilidad como se está haciendo ahora? ¿qué hay flexibilidad? parece que ya nadie habla del déficit hay más flexibilidad ¿qué hubiera pasado? pues probablemente las cosas al menos en el sur de Europa hubieran sido bien distintas en otras palabras Europa ha cometido errores y en esos errores qué duda cabe que el populismo ha nadado como pez en el agua es un caldo de cultivo magnífico para el populismo por tanto lo primero que tendríamos que hacer creo yo es que alguien en Europa alguien reconociera esos errores no estaría nada mal sería muy bueno que alguien saliera en nombre no sé muy bien de qué a decir oiga señores Europa ha cometido errores y esos errores han traído entre otras cosas populismo en muchos países y mucho sufrimiento a los países del sur de Europa y termino ya porque ciertamente el tiempo es muy pequeño es verdad que vamos a unas elecciones especialmente importantes porque nunca ha habido un parlamento europeo tan fuerte y nunca ha habido un parlamento europeo tan necesariamente fuerte nunca hemos necesitado más Europa que ahora esto desde luego en España es evidente nunca España ha necesitado más Europa que ahora y paradójicamente es posible que nunca haya o que nunca haya un parlamento europeo con más no euroescépticos anti-europeos esta es la contradicción que tenemos que salvar pero el fondo de la cuestión es cómo hacemos frente a este populismo y para ello he tratado de analizar algunas de las causas del populismo que ha nacido en Europa tienen que ver con la economía pero tienen que ver con el proyecto político veamos el populismo es un proyecto detestable con toda seguridad al menos desde mi óptica es un proyecto detestable pero tiene una épica como decía Enrico ayer tiene una épica es más si me apuran tiene una ética detestable pero la tiene es más tiene hasta una estética horrorosa pero la tiene tiene las tres es que hacen que un proyecto político sea duro iba a decir atractivo pero me parece una palabra mala ética estética y épica todo ello criticable detestable desde mis posiciones políticas pero los tiene y frente a eso el proyecto europeo se ha desvanecido ha perdido fuerza ¿se acuerdan? paz democracia desarrollo y bienestar de la democracia hay mucho que hablar y aquí hay europarlamentarios que lo pueden decir del desarrollo no les cuento y el bienestar ha desaparecido de nuestras políticas la forma de combatir este populismo sin duda es resolver la crisis pero resolverla llamando o recuperando las esencias del proyecto europeo en definitiva la respuesta es de política económica pero sobre todo es de política política hace falta un proyecto político fuerte sólido que se enfrente con un proyecto que da certezas y que está ahí y que tiene atractivos no lo neguemos aunque nos parezca especialmente repulsivo algunos un proyecto que recupere lo que ya de lors dijo algún tiempo hace algún tiempo como era que yo Felipe era algo así era cohesión territorial era desarrollo económico era por supuesto paz era democracia y todo esto la paz la dejo está diluido está debilitado es difícilmente reconstruido en el proyecto actual esto es la organización que me está diciendo que me calle y me manda unos cuantos me callo ya en resumen sería algo así como cambiar muchas de las políticas europeas para recuperar las esencias europeas y hacerlo con fortaleza política entre otras cosas para convencerle al norte de Europa de que sin el sur no vamos a ningún sitio y ya está ahora ya se me ha caído del todo me callo gracias es genial la técnica me parmió de hacer perfecto porque la técnica me evita tener que intervenir yo para parar a los oradores señor Barnier ¿tiene usted ganas de cambiar Europa? ganas sí claro que sí todos los días el parlamento europeo es una batalla de todos los días el parlamento europeo de hecho y de hecho así va a ser también en las elecciones próximas el 25 de mayo y que va a haber nacer una fuerza pro europea pero de una manera radical uno de los errores que estamos haciendo yo creo es que defendemos a la unión europea con los antiguos argumentos nos dio la paz durante 60 años pero eso ¿qué le significa a los jóvenes que no han conocido la guerra? pues la paz no significa nada quieren algo distinto tienen exigencias distintas bienestar futuro un lugar de empleo es decir eso es lo que le pide a Europa y Europa no se lo ha dado yo creo que la crisis se ha gestionado muy mal los cinco últimos años en Europa muy mal gestionada y no hemos hecho lo que teníamos que hacer gracias a esa operación OMT del Banco Central europeo hemos conseguido salir de los problemas con la subida de intereses previos pero bueno ha logrado tener un efecto positivo cierto pero también negativo porque también ha bajado la presión sobre los políticos en Europa para que hagan las reformas necesarias claro estas ayudas estas transferencias por supuesto que han sido fundamentales yo no critico lo que hizo Draghi pero ¿cuál fue el efecto secundario? que los políticos europeos dijeron bueno pues ya ha pasado lo peor y ya no hace falta intervenir para que algo que de hecho sí que había que hacer está clarísimo lo que hay que hacer no podemos tener por un lado una moneda única y luego por otro lado 18 políticas distintas a nivel presupuestario económico industrial es que no tiene sentido la moneda única necesita una autoridad pública detrás de esa moneda es decir necesitamos una unión económica una unión fiscal y política y no hemos llegado a eso todavía incluso la unión bancaria todavía no existe es verdad ya llevamos seis años que los Estados Unidos ya han superado la crisis bueno lo primero que hicieron fue poner orden en su sistema bancario y los europeos llevan seis años discutiendo de ese tema y todavía no hemos logrado la unión bancaria si no se logra crear esa unión bancaria pues no va a haber ni el crecimiento dice la gente vuelve el crecimiento pues no no es cierto digamos que ya no estamos en recesión tras esos seis años pero hemos entrado en un periodo de estancamiento económico que yo comparo con ese invierno japonés durante los años 90 crecimiento económico entre 0 y 2% muy limitado y la causa principal es que no hemos logrado solucionar los problemas de las instituciones financieras y los problemas bancarios y si no se solucionan estos si de hecho no tenemos esa unión bancaria el dinero que está ahora mismo en los bancos no se va a transferir jamás a la economía real esa es la causa es decir los datos que tenemos de nuevo de diciembre y enero ponen de manifiesto que la cantidad de créditos que se va a manos del sector privado va a la baja en Europa y esto cinco o seis años después de la crisis financiera o sea que esta crisis es por naturaleza económica pero en Europa sobre todo hay una crisis política en China no tienen crisis en la India o en Estados Unidos tampoco ni siquiera en Japón hay crisis ahora tienen un crecimiento económico de como un 2% y el continente africano entre 5 y 6% el único continente que está en crisis es Europa ahora mismo y la razón es porque tenemos una unión económica y monetaria en principio pero luego la realidad no existe porque hay una falta de unidad de nuestras políticas de unión y una falta de unión económica fiscal y bancaria entonces ese es el gran reto de estas elecciones hay que decirle a la gente que es un error creerles a los populistas que dicen lo que hay que hacer para solucionar todos los problemas es atrincherarse tras las fronteras nacionales una idea completamente increíble para resolucionar los problemas climáticos los problemas de importación de productos tóxicos financieros todos los problemas con el norte de África los populistas la solución global que dan a todo eso es atrincherarse tras las fronteras nacionales algo absurdo porque evidentemente esos problemas solo se pueden solucionar a nivel europeo y a nivel continental hay que decirle a la gente que hay que reinventar la soberanía que la soberanía nacional en este mundo de mañana ya no significa nada porque todos los problemas todos los desafíos que vamos a tener que solucionar son internacionales es decir hace falta una alternativa europea contra los nacionalismos y los populismos porque parece como que es la tesis el nacionalismo y el populismo parece la tesis necesitamos la antítesis lo antes posible no hay que tener miedo hay gente que dice bueno es que no hay opinión pública para eso claro si no hay políticos que defiendan esas ideas como va a haber una opinión pública que siga esas tendencias es que eso es lo que falta hace falta utilizar estas elecciones del 25 de mayo para dejar bien claro esa tesis claramente pro-europea porque este continente solo puede sobrevivir y superar la crisis si creamos verdaderamente lo que yo llamo Estados Unidos de Europa ya no se atreve nadie a utilizar esas palabras pero hay que utilizarlo cada vez más en estas elecciones Mónica la extrema galantería del señor Barnier hace que usted pueda intervenir ahora después de Giffen-Hochstadt es difícil pasar por alguien más radical ¿qué nos ofrecen los verdes para estas elecciones? la primera cosa no voy a hablar en español buenos días a todos gracias Silvie bueno la primera cosa que nosotros decimos es que no tenemos que pensar que los anti-europeos o como los queremos llamar hayan ya ganado porque aquí se piensa que están ganando yo no creo o sea yo creo que la campaña está toda por hacer y creo que esto es un tema muy importante porque si ya nosotros estamos reenforzando la idea que ellos tienen sueños a mí me parece que solo tienen pesadillas porque en el momento en el cual quieren simplemente reencerrarse en 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 sus fronteras y además reproponer recetas que en el pasado ya fallecieron está muy claro que lo que proponen son pesadillas pero al mismo tiempo yo creo que sería mucho más divertido en la campaña hacer tomarlos en serio de alguna manera y responder punto por punto a sus temas porque algunos de sus temas son absolutamente creíbles yo sé por ejemplo que la Suiza no hace parte de la de la Unión Europea pero que en Suiza mucha gente progresista y hasta ecologista votó sí al famoso referéndum porque veía que ese término de libre circulación tenía como como efecto el hecho de bajar las condiciones de trabajo en Suiza entonces esto es bueno esto es malo yo creo que no podemos terminar o ganar nuestra campaña electoral futura sin acertar y sin admitir un elemento muy importante y es que no todos los proeuropeos son iguales y que los frentes no son simplemente entre antieuropeos y proeuropeos sino que son entre ellos pero los europeístas se pueden dividir como dijo Bárbara Spinelli entre europeístas y europeístas insumisos y los verdes somos europeístas insumisos porque nosotros pensamos y en esto quizás no compartemos de todo lo que ha dicho el señor Feroz que el primer elemento para ganar las elecciones es romper con las políticas de austeridad por una buena vez y admitir los errores como ha dicho el señor Rubalcaba pero también dar algunas pautas de solución que suponen unas opciones muy claras aquí nadie aparte el señor el senador Monti ha hablado y ahora aquí ha hablado del tema de los cambios climáticos yo creo que los cambios climáticos el hecho de tener que tener un mercado interno de la energía el hecho de tener nuevas reglas del juego de la energía son unas enormes posibilidades para la Unión Europea y que hablar de reindustrialización tiene que tener una marca y una pauta verde que hoy no tiene en el discurso entonces yo creo que cuando se quiere decir tenemos que acabar con las políticas de austeridad podemos ser muy concretos muy realistas radicales en el sentido bueno e indicar una pauta de crecimiento sustentable que ya nuestras empresas muchas de nuestras empresas han tenido como opción hoy en día aunque hay una como podemos decir una propaganda muy negativa hacia las energías renovables ahora mismo en nuestro continente la cantidad de petróleo y de fósiles que no tuvimos que importar porque estamos usando energías renovables en Europa es al mismo nivel que los incentivos que hemos dado la semana que viene vamos a tener en Bruselas una importantísima discusión sobre el futuro energético de Europa y el hecho que abandonemos o que se puede arriesgar de abandonar la pauta de reenforzar las renovables reenforzar la eficiencia energética reducir las emisiones quiere decir que industrias de futuro que millones de decenas de miles de trabajos etcétera pueden ser perdidos entonces cuando yo hablo de que es absolutamente necesario tener un Green New Deal en Europa yo estoy diciendo que podemos tener un sueño y que no es verdad que solamente los antieuropeos tienen un sueño nosotros tenemos el Green New Deal y verdaderamente reformar la política económica porque se puede hacer tomar en cuenta el hecho que hay cambios climáticos y que las escasez de recursos es una oportunidad y llamar a los ciudadanos y aquí acabo Silví diciendo que no tenemos que tener miedo de la democracia y que el hecho de que podemos ganar la selección es lo que hará esas elecciones muy excitantes Gracias Mónica Michelle Barnier cuando hablaba a Weaver Hofstadt diciendo que no habíamos hecho gran cosa por los bancos estaba usted un poco escéptico poco convencido ¿no? Buenos días a todas y a todos muchas gracias a Nicolás Perkruin por la invitación el nacionalismo y el populismo no lo vamos a poder combatir solo a través de la unión bancaria tampoco lo vamos a poder combatir diciendo que el Parlamento Europeo y las instituciones han estado cruzadas de brazos durante los últimos cinco años me ha parecido que decías eso un poco los americanos han hecho todo con los bancos y nosotros en cambio no hemos hecho nada no, no es así no es así yo he presentado 28 leyes de regulación algunos banqueros de hecho dicen que es demasiado donde hay capitalización gobernanza supervisión garantía de depósitos si todas esas leyes bancarias que tenemos que aplicar en los 28 países de la Unión de manera federal en la zona euro eso es la la unión bancaria entonces Guy es verdad es cierto el Parlamento ha trabajado muchísimo y ha mejorado mucho los textos no hemos acabado con ello todavía no hay que decir que no hemos hecho nada porque eso es darle un argumento precisamente a aquellos que quieren tirarlo todo por tierra yo no tengo ninguna simpatía por los líderes de los movimientos populistas me espanta el proteccionismo detesto la demagogia no aguento el nacionalismo un antiguo presidente francés François Mitterrand de hecho decía que el nacionalismo era la guerra y es algo que hemos visto no tengo ninguna simpatía por esos líderes sean de izquierda o de derecha pero en mi país lo he visto y Pascal Lamy es testigo de ello yo pienso que es muy importante escuchar a aquellos que votan por los populistas he aprendido a escucharlos porque los líderes de extrema derecha en el 2002 digamos que llegaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en mi país porcentaje elevado votaron no cuando había que votar esa constitución europea que en el fondo defendía el progreso y precisamente yo era ministro de asuntos exteriores en ese momento y decidí escuchar a aquellos que votaron en contra también evidentemente a los que votaron a favor pero yo quería escucharles y sobre todo entenderlos y en esa batalla que debemos librar contra el populismo yo invito a que no basta con decir que es una locura y simplemente despacharlos diciendo que no tienen razón hay que responder concretamente con actos con reformas con cambios ante las preocupaciones de las personas telegráficamente Silvi voy a intentar enumerar los cuatro temas principales en los cuales creo que tenemos que actuar y debemos dar respuestas además con toda la tranquilidad y sin veleidades en primer lugar el número uno es el empleo la crisis tenemos que combatir ese ingrediente a través del crecimiento a través de la solidaridad y la cohesión explicarlo quizás con retraso es verdad que lo acaba de decir quizás con retraso no siempre hemos tomado las decisiones correctas quizás no ajustando correctamente las medidas de austeridad de hecho fui uno de los primeros en decirlo hace unos tres años en el seno de la comisión hemos creado una estrategia europea para el partenariado social y en Estrasburgo se celebró una conferencia interesante y nueva de abajo arriba con dos mil personas durante dos días que provenían de setenta países de todo tipo de sensibilidades y fue formidable esa conferencia entonces hicimos un balance de lo que se había hecho cuáles son los instrumentos financieros reconocimiento visibilidad las normas de las empresas distintas que tienen una ética social distinta una gobernanza distinta los fondos que creamos con el parlamento sobre emprendedores sociales y otros instrumentos que vamos a necesitar bueno evidentemente cuando hablamos de personas que están en situación de enorme pobreza sabemos que la primera respuesta tiene que ser inmediata local muy cercana esas empresas de tinte social no son solamente empresas son administraciones empresas públicas pero con ese contenido social que hacen un trabajo formidable y que sepan bueno ya saben que en Europa nos interesamos por ellas y vamos a avanzar vamos a crear más por ejemplo el marco jurídico la financiación de las empresas sociales reconocimiento del label de la etiqueta de empresas sociales son los temas que quería mencionar sobre este tema bueno me han dicho que teníamos poco tiempo no voy a volver a dar la palabra a todo el mundo simplemente quisiera concluir con una cuestión perdón perdón Iñigo Iñigo pero es que claro como no respondes a mis preguntas no te voy a dar la palabra lo voy a hacer ahora ahora sí ahora voy a responder ¿para qué sirve el Parlamento Europeo? en el tema que ha planteado Álvaro el de la ayuda alimentaria a los más desfavorecidos los que estaban en extrema pobreza tradicionalmente había unos excedentes agrícolas y de ahí la comisión libraba una parte y se la daba a los más desfavorecidos de pronto los excedentes agrícolas desaparecieron y la comisión siguió dando el dinero pero algunos países dijeron oiga no hay base jurídica para eso bueno nos encontramos con que no había dinero en época de crisis grave para los más desfavorecidos ¿qué hizo el Parlamento Europeo? luchó por encontrar una base jurídica y por dar ese dinero 2.500 millones de euros yo creo que sin el Parlamento Europeo sinceramente creo que no se hubiera producido por lo tanto el Parlamento Europeo cuenta de mucho pero no solamente en cuestión de dinero sino también en cuestión de la dignidad de las personas yo creo que la sensibilidad de los diputados y la de todos ustedes porque ustedes a través de los diputados participan efectivamente en ese Parlamento Europeo hoy tenemos esos medios de comunicación esa revolución tecnológica que nos permite decir al diputado oiga pregunte usted por esto haga usted esto eso es lo que a mí me parece que también es un valor añadido en toda esta historia y finalmente dos acotaciones muy breves yo creo que no podemos hacer responsable a Europa de todo lo que nos pasa o de todo lo que no nos pasa Europa solamente tiene aquellas competencias que le hemos atribuido por lo tanto es en nuestros países donde tenemos que hacer políticas y donde tenemos que debatir esas políticas pero no es Europa la responsable de todo y querida Mónica yo entiendo que nos quieras mandar a la oposición pero haremos todo lo posible porque no nos mandes porque seguimos pensando que tenemos buenas ideas para desarrollar pero en todo caso estemos o no sea cual sea el resultado estoy seguro que seguiremos cooperando positivamente para hacer que Europa avance que es lo que los populistas no hacen nosotros nos acabaremos entendiendo gracias es decir tenemos que aceptar que la extrema pobreza existe en Europa que estas personas existen tienen que vivir en algún sitio y su participación es fundamental si de verdad queremos construir una Europa que erradique por fin como consiguió erradicar en otras épocas otros flagelos de la humanidad la extrema pobreza es simplemente recordar eso sería una conclusión y ayer hablábamos de esta derecha entre el norte y el sur y no hay que olvidar que cuando intentamos encerrar a los europeos en categorías nacionales como ha dicho Michel Barnier con los riesgos que eso representa pues hay pobres desgraciadamente en todos los países europeos y cuando hay tendencia a decir los alemanes son ricos el sur es pobre no eso es un error en Alemania uno de cada seis niños crece en situación de pobreza y a la inversa en algunos países del sur hay gente rica que no contribuye suficientemente a la redistribución de la riqueza porque hay evasión fiscal etcétera entonces comparto totalmente y además el mensaje lo hemos recibido bien ha llegado bien ha calado las personas desfavorecidas son un valor para Europa sus talentos y si lo despilfarramos no solamente es un problema de indignidad sino que sería francamente una pena en términos de utilización de recursos así que muchas gracias por haber venido el siguiente mes al coloquio se llama la competitividad española y lo modera Monserrat Miguel Monserrat gracias María bueno Inditex y Telefónica son dos ejemplos clarísimos de cómo dos empresas netamente españolas han sido capaces de no solamente crecer sino también modernizarse transformarse y dar respuesta a lo que clientes y consumidores piden en un entorno cada vez más global en el caso de César Alierta y de Pablo Isla ocurre que tienen que estar además tremendamente pendientes de esas demandas de los consumidores porque no solamente queremos que nuestra conexión sea la más rápida la que funcione muy bien a través del último dispositivo móvil sino que también queremos entrar en una tienda de Zara por ejemplo y llevarnos la camiseta de rayas que es la última tendencia pero eso lo quieren las chicas de Sao Paulo los jóvenes que están en Zaragoza o desde cualquier tienda de Pekín bueno ¿de qué manera se organiza esa capacidad de respuesta a un mundo a unos consumidores a unos clientes cada vez más exigentes y más más cambiantes ¿de qué manera Europa facilita si es que facilita que es una de las preguntas que queremos abordar el que una empresa pueda crecer y esté a la altura de los grandes gigantes a los que se tienen que medir cada día Inditex y Telefónica es la pregunta que le hacemos esta mañana a sus dos presidentes ¿cuáles son las claves para ser competitivos ya no solamente en Europa sino en un mundo global y al primero a quien se lo planteo es a Pablo Isla presidente de Inditex Bueno muchas gracias Montse me gustaría primero agradecer a Nicolás Bergruen el invitarme y darme la oportunidad de participar en esta conferencia y un matiz que la última tendencia no es exactamente la camiseta de rayas sería más sería más la camiseta un poco corta o sea sin rayas bueno depende pero no las tendencias de moda es que cambian constantemente bueno yo antes de entrar más en profundidad en el tema que estabas comentando yo quería hacer una breve referencia y en el contexto de lo que es esta conferencia a la globalización y a lo que significa para un país tener empresas competitivas globalmente desde el punto de vista de la globalización lo que quería poner de manifiesto es algo que todos sabemos pero que a veces olvidamos que la globalización es una realidad una realidad no solo en el plano económico también en el plano social en el plano cultural y por supuesto en el plano económico entonces esto para las empresas por un lado significa que tenemos muchísimas oportunidades que antes no podíamos pensar en ellas si a nosotros en Inditex hace 8 o 10 años alguien nos hubiera nos hubiera dicho que hoy íbamos a tener casi 500 tiendas en China y más de 10.000 empleados nos hubiera parecido poco realista entonces esta globalización lo que nos da a las empresas es un montón de oportunidades pero al mismo tiempo muchísima competencia y eso es algo aparecen competidores nuevos aparecen competidores de otros orígenes y eso es algo que tenemos que tener en cuenta las empresas mantenernos siempre a la vanguardia de esa competitividad pero que tienen que tener en cuenta también los gobiernos o si hablamos de Europa tiene que tener en cuenta la Unión Europea en el sentido de hacer las políticas adecuadas para generar esa competitividad de las empresas porque contar con empresas competitivas para un país o si hablamos de Europa para Europa es algo absolutamente determinante si me permiten poner el ejemplo de Inditex claro nosotros estamos presentes en 86 mercados pero tenemos la sede de todas nuestras cadenas en España todos nuestros centros logísticos en España esto que significa que generamos muchísima inversión en España que tenemos un montón de proveedores españoles que han ido creciendo con nosotros tenemos más de 6.000 proveedores españoles de todo tipo por supuesto del textil pero también de mobiliario de transporte de telecomunicaciones de seguridad de todo tipo que nos facturan al año más de 3.000 millones de euros de hecho en un informe de Press Waterhouse se cifraba el impacto de Inditex en la economía española directo e indirecto en el 0,5% del PIB que si quitamos la contribución del sector público al PIB estamos hablando prácticamente de un 1% esto es algo absolutamente determinante lo mismo si lo pensamos en términos de empleo también según este informe de Press Waterhouse en términos empleo directo que tenemos 39.000 personas en España más empleo indirecto estamos hablando de más de 80.000 puestos de trabajo a tiempo completo equivalentes que lo mismo que vuelve a ser un 0,5% del total de empleo en España o en el pago de impuestos en los últimos años solo en concepto de impuesto de sociedades hemos pagado en los últimos cuatro años más de mil millones de euros en España que equivale en los últimos años al 2% de la recaudación total del impuesto de sociedades es decir que para un país si hablamos de España o para Europa contar con empresas competitivas a nivel global es algo absolutamente determinante en términos de inversión en términos de creación de empleo en términos de sostenibilidad del estado del bienestar en esos países en el caso de telefónica y en el caso de esa competitividad global es importante tenerlo en cuenta también porque salir fuera es una de las razones que ha permitido que la balanza comercial española haya dado un giro inédito en los últimos meses ¿cuáles son las razones y las claves para una empresa como Telefónica a la hora de competir fuera? Bueno como decía muy bien Pablo y Pablo somos miembros del Consejo Español de la Competitividad y realmente España en los últimos dos o tres años ha hecho un esfuerzo espectacular y es muy competitiva y la prueba más clara es lo que comentabas tú de la balanza de pago esto ha pasado de menos 10 a 1% este año eso es una prueba más clara el sector privado ha hecho un ajuste espectacular y el sector público ha hecho también un gran esfuerzo en el tema fiscal pero hay un tema por ejemplo que es muy importante que yo creo que se ha comentado de pasada y es la posición tan importante que tienen los países del sur y sobre todo España y nuestros amigos portugueses pero sobre todo España Pablo decía muy bien que vamos a mundo global eso es evidente y el que no vea que vamos a mundo global pues tiene un problema y España es el puente de unión entre Europa y Latinoamérica Latinoamérica es un continente importantísimo que está creciendo de forma muy importante y Europa también yo siempre digo que España tiene la suerte de que somos muy pocos somos 47 millones de habitantes pero tenemos un mercado natural de mil millones y eso lo ve todo el mundo yo creo que las empresas españolas somos un caso claro de haber aprovechado esa situación única que tiene nuestro país de tener un mercado natural de mil millones de personas para convertirnos en el caso nuestro en una empresa profundamente latinoamericana y profundamente española europea y que tiene la sede en Madrid bueno estamos comprometidos con la economía española en los últimos cinco años hemos invertido 10.000 millones de euros pero yo creo que el problema de Europa el problema de Europa más importante es crecer y todas las intervenciones que hemos visto hasta ahora pues están muy bien pero nosotros como nos dedicamos a la economía pues el problema más importante que tiene Europa es crecer Pablo y yo formamos parte de un club que se llama European Rantebol que son las 40 empresas industriales más importantes de Europa que tenemos una ventaja y es que estamos en Europa y estamos en el resto del mundo estamos en Europa y estamos en el resto del mundo y por lo tanto vemos las debilidades de la Unión Europea y evidentemente Europa tiene muchísimas posibilidades Europa tiene una serie de problemas a corto importantes yo diría que el problema a corto más importante a nivel de competitividad es el coste energético y es un tema que la Unión Europea tiene que arreglar pues nuestros vecinos del otro lado del Atlántico no tienen este problema y tampoco algunos de los otros y después aquí se habla muchísimo de la palabra reindustrialización nosotros en European Rantebol opinamos que lo que tiene que haber es un renaissance un renacimiento industrial y el renacimiento industrial viene por los nuevos modelos productivos y allí es clave y ya pues entro en mi sector quiero decir que Europa tenga un mercado digital único no 27 mercados sino un mercado digital único Europa en los años 90 era la líder en el mercado de las telecomunicaciones con el GSMA cuando el mercado americano estaba fragmentado los americanos se dieron cuenta que tenían que ir en una integración y nosotros seguimos con 27 mercados 27 regulaciones y el mundo digital es una realidad todo va a ser digital las tiendas de Zara serán digitales los coches serán digitales todo va a ser digital el crecimiento y el renacimiento industrial viene por la digitalización de la economía no solo de la sociedad sino de la economía voy a dar un ejemplo quiero decir en el año 2000 en el mundo había 200 millones de máquinas conectadas este año hay 10.000 millones de máquinas conectadas y se calcula que solo el 99% de las máquinas están digitalizadas ¿qué quiere decir esto de la digitalización de las máquinas? la digitalización de las máquinas supone un incremento de la productividad y el crecimiento espectacular hasta ahora las cifras estadísticas daban que cada 10 puntos de incremento de la banda ancha fija y móvil el PIB crecía a un punto eso es como el modelo anterior con el modelo anterior antes que viniera el mundo IP imagínense en cualquier actividad cuando la digitalización y voy a poner un caso que más le va a chocar ¿no? quiero decir una de las cosas de las que estamos más orgullosos todos los occidentales es de la robótica que ha aumentado muchísimo la productividad cuando uno aplique la digitalización a la robótica la productividad va a aumentar de una forma espectacular o sea Europa lo que tiene que crear esos puestos de trabajo y esos modelos competitivos basados en el mundo que viene que es un mundo digital está muy bien en pensar industrias que no vemos que la palabra reindustrialización que es volver a lo que no funcionaba sino que hay que ir a lo que va a funcionar en el futuro y allí Europa ¿tiene las ideas claras? pues no este no tiene las ideas claras y lo hemos visto que alguien ha mencionado sobre el tema de la agenda digital única la agenda digital única es fundamental no solo para el bienestar de las personas sino para el progreso económico de Europa ninguno de los países de Europa por nosotros somos nada en absoluto comparado con el mundo global de 6.000 millones de personas quiere decir ninguno ni Alemania con sus 85 millones de habitantes quiere decir presentaba el comisario un cuadro de cómo vamos bajando todos y es evidente en el mundo global ahora la Unión Europea tiene una posibilidad la Unión Europea en mi opinión tiene posibilidad de poder liderar el mundo digital clarísimamente ¿cuál es el problema que tenemos? tenemos una regulación y le voy a decir claramente populista aquí se habla mucho de los partidos de los populistas la Unión Europea tiene una regulación populista que únicamente ha estado interesada en un modelo que ya no es viable que es el del cobre y la segunda generación de móviles la tercera generación de móviles incrementando la fragmentación del mercado y preocupando solo por bajar los precios quiere decir justo lo contrario que han hecho nuestros colegas americanos hay que cambiar hay que hacer una agenda digital única sí ¿cuándo? ya es necesario porque eso es lo que va a crear empleo crecimiento progreso y bienestar y además se habla de la inclusión de la inclusión social de los demás de los más desfavorecidos la inclusión social de los más desfavorecidos va a ser a través de la digitalización la educación digital abre una cantidad de posibilidades de igualdad de oportunidades como no ha existido nunca en el mundo ¿se fomenta la educación digital? pues no eso es una realidad y yo creo que se hablan de cosas marginales y allí yo creo que el futuro de Europa es brillante si hacemos las cosas que tenemos que hacer si yo si hubiera que en relación con Monche con lo que decía César Alieta si hubiera que resumirlo en algo yo diría que desde el punto de vista empresarial lo que queremos es más Europa en el sentido de que haya un mercado único hombre yo estoy en un sector en el que como consecuencia de las libertades básicas de la creación de Europa su día de la comunidad económica europea la libre circulación de mercancías de personas yo estoy en un sector en el que sí que hay ese auténtico mercado único pero para el desarrollo de Europa para conseguir alcanzar que el peso de la industria en el PIB europeo en el año 2020 vuelva a niveles del 20% es imprescindible que haya ese mercado único en sectores clave como la energía o como las telecomunicaciones que es algo además de un enfoque más pro inversión pero es imprescindible avanzar y conseguir ese mercado único para poder generar esas inversiones y para poder también llegar a costes de la energía que sean competitivos leía yo un informe ayer sin ir más lejos que incluso en un país como Alemania el país más competitivo de Europa y con una balanza por cuenta corriente con claro superávit y el país más exportador y donde la industria tiene mayor peso en el PIB un informe que decía que como consecuencia del coste de la energía en Alemania Alemania había dejado de exportar el año 2013 15.000 millones de euros es decir el factor del coste de la energía a nivel europeo es un factor determinante para conseguir que las empresas europeas sean más capaces de invertir en Europa muy por hoy es una clara desventaja competitiva y en el sector de las telecomunicaciones al que se refería César Alierta pues podríamos decir lo mismo cuando el tamaño de las 7 o 8 principales empresas europeas de telecomunicaciones es inferior al de la principal empresa americana de telecomunicaciones entonces hay unos retos muy importantes de consecución de ese auténtico mercado único en sectores clave para la economía hay otro reto que me interesaría por ejemplo perdona en mi sector el sector de las telecomunicaciones no el sector de las telecomunicaciones que es clave para el futuro por el tema digital el tema digital no está en la mente de muchísima gente el tema digital es fundamental todo va a ser digital y lo que va a bajar la competitividad es la llamada economía de conocimiento va a ser la digitalización lo tienen claro los americanos lo tienen clarísimo lo fomentan lo están fomentando a tope pero por ejemplo en Europa voy a contar una anécdota que no es ninguna anécdota nosotros el año pasado la compañía de telecomunicaciones de Europa hemos invertido 60 billones y empleamos a un millón y medio de personas nos gastamos mil millones de euros en el espectro y pagamos un montón de impuestos con la agenda digital que más o menos aprobó en la cumbre de octubre parece que Europa podría crear dos millones de puestos de trabajo más yo estoy convencido que hay muchísimos más directos y muchísimos más indirectos ahora tenemos unos competidores unos competidores que se llaman las OTTs que el año pasado invertieron en Europa 30 millones de euros emplean a 20.000 personas no han pagado un duro de impuestos ni no han pagado nada por el espectro cuando hablamos de OTTs digo por aclarar estamos hablando de las nuevas tecnológicas estamos hablando de Google o de Facebook no por concretar perdona pero es que no estamos hablando de las nuevas tecnológicas estamos hablando de distribuidores de distribuidores o sea punto porque todas las aplicaciones y servicios y nosotros tenemos una experiencia clarísima en Telefónica hemos lanzado un programa que se llama Waira y Américo para fomentar startups lo hemos lanzado en América y en Europa chicos y chicas con ideas tan buenas como la de Silicon Valley muchísimos ¿cuál es el problema? el problema que para meter una aplicación o un servicio que se le ocurra a uno para cualquier cosa de enfermería o lo que sea hay que meterlo en los sistemas operativos y los dos sistemas operativos que existen en el mundo que son el de Apple y el de Android son cerrados entonces o metes tu aplicación en ese sistema o no tienes nada que hacer entonces en Europa somos partidarios totalmente de la portabilidad la portabilidad debe ser en tu vida digital en tu vida no solo en la voz sino en todo ¿y cómo reacciona Europa? pues eso es muy fácil decir que una cosa que es cerrada tiene que ser abierta es que es una cosa que es de cajón eso es más regulación eso tiene que haber un señor es que no Europa no permite los sistemas cerrados y monopolísticos no lo permite y aquí lo está permitiendo quiere decir entonces los aplicadores que en Europa hay o sea todo lo que la gente ve en estos famosos y tal son cosas que se les ocurren a otros que lo metan allí aquí hay un montón de periodistas y ven su información que se la publican en otro sitio y tal pues ellos son los que lo han hecho es un distribuidor que utiliza nuestras redes sin pagar esto es de cajón por eso digo que tenemos una regulación totalmente populista y anticuada bueno por lo tanto en la carta a los reyes magos europeos no a los reyes magos que lo necesita Europa lo necesita Europa bueno a los reyes magos europeos eso eso además supongo que formará parte porque recientemente este grupo al que hacía referencia en el que se juntan todos los grandes grupos industriales europeos se ha reunido con Hollande y con Merkel para pedir entonces más regulación y un avance también en aspectos del mercado como son los transportes la energía que comentaba que es necesario para fomentar esa reindustrialización que escuchábamos antes también en la mesa pero hay un aspecto que a mí me preocupa cuando hablamos de la progresiva digitalización de las empresas ¿es compatible eso con la creación de empleo? Absolutamente ahí no hay ninguna duda absolutamente yo creo que la digitalización es algo que contribuye a la creación de empleo en todas las industrias y en todos los sectores es que es todo lo contrario yo creo que no es en absoluto incompatible lo que hay es una transformación de empleos por eso es tan importante también el aspecto que es otro de los aspectos esenciales de cada país y a nivel europeo sin duda de la capacitación de los trabajadores de lo que se habla cuando se habla de empleabilidad de tener más flexibilidad porque cambian las connotaciones de cada empleo pero sin ninguna duda la digitalización es que es imprescindible además es que si no dejaremos de ser competitivos como Europa si hablamos de Europa o como un país yo creo que estos temas son absolutamente urgentes tienen que estar absolutamente en la agenda porque es que si no es muy difícil avanzar en esa creación de empleo industrial en Europa hoy en muchos sectores para muchas empresas como digo yo estoy en un sector en el que en Europa hay un mercado único real entonces es completamente distinto pero en muchos sectores para muchas empresas es muy difícil para empresas europeas justificar una inversión en Europa por todas las connotaciones que hay por ejemplo empresas intensivas en consumo de energía eléctrica hay empresas para las que un 30% de sus costes son los costes de la energía entonces ahí entre hacerlo en Europa o hacerlo en Estados Unidos puede haber un 15% de diferencia solo por eso en la estructura de costes porque el coste de la energía llega a ser la mitad o por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones dependiendo de cómo sea la regulación esa regulación puede favorecer la inversión o frenar la inversión yo creo que tenemos un reto muy grande desde ese punto de vista y al final acaba afectando a todos los sectores de la economía porque si no se actúa y se actúa rápidamente es muy difícil conseguir ese objetivo ese objetivo tan deseado por todos cómo lo vamos a querer todos las empresas en primer lugar y los sindicatos y todo el mundo cómo no vamos a querer que un 20% del PIB europeo sea la industria pero para conseguir eso hay que actuar eso no pasa por sí mismo y tenemos que asumir la competencia global del mundo en el que vivimos yo creo que eso es una una realidad que la decimos pero que luego a veces en las políticas se ignora o no se ignora pero no se tiene en cuenta suficientemente es que como dice Pablo estamos hablando cuál es la clave del crecimiento la clave del crecimiento aquí en China en cualquier sitio es ser competitivos claro y si eres competitivo el mercado va a crecer eso es evidente que el mercado va a crecer el mercado mundial va a crecer es clarísimo y va a crecer quiere decir si tú eres competitivo te llevas una parte mayor de la tarta si no eres competitivo pierdes esa parte de la tarta y como es competitivo pues está inventado pues lo que hay que hacer es aplicarlo había un chico aquí muy simpático que hablaba de las ciudades las ciudades tienen que ser inteligentes quiere decir y los ciudadanos y ser ciudadanos inteligentes es fácil claro que es fácil quiere decir en España ya hay tres ciudades que están haciendo progresos muy importantes como es Barcelona Santander y Málaga quiere decir eso mejora la vida de los ciudadanos y eso es fundamental y eso en cada aspecto de la vida pero eso pasa por la digitalización haremos nuestras ciudades mejores haremos la inclusión social todo ese tipo de cosas pero hay que ser competitivo la clave de la competitividad como dice Pablo muy bien y nosotros estamos en unas empresas que estamos en todo el mundo y lo vemos en que somos competitivos y en que no somos pues al hilo de una cosa que ha comentado Pablo Isla hemos escuchado algunos colegas quejarse de la regulación y asegurar que las inversiones en España son complejas ¿cómo responde en este caso dos empresas que tienen más accionistas que no son ya españoles sino son globales son también multinacionales ¿de qué manera se puede justificar esas inversiones en España o en Europa? Esa es una de las tensiones de la globalización que trae a las empresas españolas que tienen una clara dimensión internacional ¿es fácil combinarlo? Bueno en nuestro caso claro es que cada sector es diferente desde este punto de vista en nuestro caso yo vuelvo a lo que decía al principio que nosotros como Inditex tenemos la sede de todas nuestras cadenas de toda nuestra logística tenemos un montón de proveedores que han crecido con nosotros entonces en nuestro caso la inversión en España o la contribución al Producto Interior Bruto de España por la vía de las compras a nuestros proveedores es consecuencia de nuestro crecimiento internacional quizás sea un caso muy singular yo ponía un ejemplo hace dos años cuando inaugurábamos una gran tienda en Nueva York lo que era como la tienda más emblemática es la tienda más emblemática que tenemos en el mundo en la quinta avenida que en esa tienda evidentemente como en todas parte del producto era español pero luego que el mobiliario lo había hecho una empresa española que la fachada lo había hecho una empresa española que la iluminación una empresa española que las pantallas una empresa española que la arquitecta era una arquitecta española es decir nuestro caso en ese sentido quizás sea muy singular porque ese crecimiento internacional esa globalidad de la empresa pero anclada en términos de muchos proveedores de todos los sectores y en términos de nuestros centros logísticos y sede de nuestras cadenas en España es ese crecimiento internacional lo que determina esa creación de empleo y esa contribución al PIB en España o sea que quizás sea un caso un poco singular no, pero lo de Inditex es un caso similar a Telefónica Telefónica yo siempre digo que no había ahorro en España no ha habido ahorro en España para hacer las inversiones que hemos hecho 10 o 15 en el resto del mundo Telefónica de Latinoamérica ha invertido más de 120.000 millones de euros quiero decir que es una cantidad significativa quiero decir ¿por qué nos han dejado invertir 120.000 millones el dinero no ha venido de aquí ha venido de fuera ¿por qué? porque creían que teníamos la capacidad de gestionar telecomunicaciones en Latinoamérica y bueno pues eso es una realidad ¿qué es lo que pasa? que piensan también que tenemos capacidad de invertir en telecomunicaciones en Europa luego eso es así y ese es un factor fundamental diferencial que tiene España y que además hacemos detractor de las medianas empresas clarísimamente quiero decir nosotros compramos más de 40.000 millones de euros al año en equipamiento y en servicios quiero decir y hay muchísimas empresas medias españolas que les compramos en España y nos siguen a Latinoamérica y nos deberían seguir más y nos siguen en Europa y eso es una fortaleza que tenemos y que no podemos perder y modestamente pues somos el 1,7 del PIB pero bueno tú no te preocupes pues al hilo de esto ten en cuenta que nosotros empezamos con una tienda o sea que empezamos como una PYME PYME que seguimos manteniendo esa mentalidad nosotros tenemos mentalidad de PYME en Inditex porque nosotros empezamos con una tienda o sea que hemos sido PYME mini PYME por decirlo así y luego poco a poco o sea no nos olvidemos que la primera tienda en Madrid de Zara la abrimos en el año 81 que es antes de ayer como podríamos decir o sea que nosotros empezamos y queremos seguir manteniendo esa mentalidad de PYME que creo que es muy sana en lo que es la gestión empresarial Sí y Telefónica la hemos visto crecer todos con los postes de madera poco a poco Telefónica que la fundó ITT ya no existe y Telefónica sigue existiendo en lo cual pues en el año 27 que es Internacional Telefón en Telegrafa ha desaparecido y nosotros no pero Telefónica como muchas empresas españolas la primera vez que salió fuera fue en el año 90 hace 24 años nuestros colegas alemanes o franceses o italianos llevan 100 años saliendo entonces eso eso es una realidad 24 años es nada quiero decir Bueno y de esa experiencia ¿qué le podrían decir? porque la mayor parte del tejido industrial son pequeñas y medianas empresas es verdad que empresas grandes como Inditex o Telefónica arrancan y sirven de tracción para estas empresas ¿qué consejos les darían a la hora de competir globalmente en este momento a las empresas que se ven obligadas ante la atonía del mercado nacional y se ven empujadas a salir fuera en torno a la digitalización en torno a la comprensión de otros mercados ¿cuál es el consejo que darían esas medianas y pequeñas empresas que tienen que salir a batirse el cobre fuera ahora mismo? Bueno yo lo primero que diría perdona porque estaba yo hablando Inditex y César decía cosas de Telefónica que lo que ha hecho Telefónica es impresionante que si nosotros pensamos lo que es la potencia de España comparada con la potencia de otros países y la posición que hoy tiene Telefónica en el mundo de las telecomunicaciones a veces no valoramos lo que nosotros mismos hacemos pero que si pensamos en lo que ha hecho Telefónica y el desarrollo que ha tenido Telefónica y la posición que hoy ocupa como jugador global en el mundo de las telecomunicaciones es algo que yo creo que es digno de toda la admiración también es aplicable a otras empresas españolas en otros sectores pero bueno en el caso de Telefónica es clarísimo y contestando a tu pregunta en relación a las pymes o sea es muy difícil dar consejos pero el consejo para mí más importante es que inviertan ahora parece que el crédito empieza a fluir el crédito al sector privado empresarial el nuevo crédito los informes dicen que ese nuevo crédito empieza a crecer por lo tanto puede haber más oportunidades de inversión que inviertan que se arriesguen que salgan fuera que lo intenten o sea que lo intenten que el mundo es muy competitivo pero que al mismo tiempo está lleno de oportunidades bueno Pablo es consejero de Telefónica y uno de los consejeros más activos con lo cual agradezco pero si hay un caso de éxito en la historia de España es Inditex es ha cambiado no, no es verdad este si es que vas a una ciudad en la provincia no sé de Sichuan entras allí y ahí está Zara este ciudad de medio millón de habitantes mira y los de Zara están aquí te impresiona eso es espectacular eso hay que verlo como dice Pablo es muy importante yo creo que el problema bueno lo que hablamos en el primer punto del día la balanza comercial ha mejorado gracias a las medianas empresas a las grandes y a las medianas empresas ¿qué nos faltan? nos faltan medianas empresas nos faltan medianas empresas pero yo creo que las medianas empresas ellas saben perfectamente lo que tienen que hacer saben que el mundo va a ser digital saben que tienen que ser más globales que tienen que tener sus conocimientos pero eso te lo da un cierto tamaño necesitas estar no sé por encima de los 250 ¿no? ¿qué ventaja tienen los italianos eso no tiene una ventaja los italianos contra España perdón que hay italianos aquí ¿no? que la medianas empresas del norte de Italia es muy competitiva y tiene el tamaño adecuado pero claro empezaron hace 40 años y las nuestras han empezado hace nada 20 años pero eso es un potencial que tenemos espectacular escuchándoles entiendo porque son ambos embajadores de la marca España porque participan de manera activa en lo que es el intento por explicar y por convencer de cuáles son los valores de los italianos de las medianas empresas pero de las grandes españolas por ejemplo y al hilo de eso quería preguntarles y entroncar con una pregunta que nos hacen también desde el público ustedes que perciben tan de cerca cuál es la situación real de nuestro país ¿dan la crisis realmente por terminada? y segundo después de esta crisis ¿hay algo que haya cambiado en el tejido empresarial y en nuestro modelo de crecimiento para que deje de estar basado en los mismos pivotes en torno a los cuales hemos crecido hasta ahora o volveremos a lo de antes volveremos a lo de antes como confían algunos o creen algunos no hay más que ver el modelo económico español ha cambiado radicalmente en los últimos cinco años quiero decir afortunadamente al modelo que tiene futuro quiero decir al modelo basado en el valor añadido en gente cualificada en conocimiento de los mercados internacionales y eso es una realidad no hay más que ver el comportamiento de las exportaciones quienes exportan y el crecimiento interno quiero decir eso es un cambio muy significativo que se ha dado en cinco años quiero decir pero sin embargo le ha dado una España unas bases tremendas de crecimiento de cara al futuro hombre arrastramos el error inmobiliario quiero decir pero después también hemos hecho una reestructuración del sector financiero espectacular quiero decir entonces afortunadamente tenemos un modelo ya de crecimiento sólido el que tiene que ser de cara al futuro competitivo con cualquiera y ahí está la prueba del 9 que es la balanza comercial y además que va a seguir mejorando entonces ¿la confianza interna de los consumidores en este país está mejorando? sí está mejorando claramente y eso se está notando y por nosotros bueno nosotros ya dijimos hace un año y medio en el Consejo de la Competitividad que la economía tocaría a fondo en el tercer trimestre y que empezaría a crecer en el cuarto y nos dijeron que estábamos que no y bueno la realidad casi incluso es mejor lo que decimos estamos convencidos que el año 14 va a haber crecimiento y el 15 va a ser un buen año quiero decir estamos totalmente convencidos y además lo vemos que es importante porque estamos en contacto con la realidad por eso por eso sí sí que yo creo que el gran cambio es la vuelta que se ha dado la balanza comercial que además esto te genera expectativas buenas de cara al crecimiento futuro con un modelo mucho más sostenible y luego en términos del consumo si miramos el año pasado claramente hay dos mitades una primera mitad con una contracción fuerte del consumo y una segunda donde el consumo privado como consecuencia de esa confianza empieza a crecer y a contribuir al crecimiento de la economía y sí que parece que se van confirmando estas señales seguimos teniendo evidentemente antes hablabas tú de la marca España claro hubo un momento de tanto pesimismo sobre España en los mercados internacionales que nosotros cuando hablábamos con medios de comunicación o con potenciales inversores no pensando ya en nuestras empresas sin olvidar los problemas porque si no pones o sea si no si olvidas los problemas pues evidentemente pierdes toda la credibilidad pero sí que poníamos de manifiesto fortalezas de la economía española entonces tenemos que ser conscientes de que seguimos teniendo muchísimos problemas el más importante con mucha diferencia es el desempleo es verdad que la economía ha ganado productividad que eso es fundamental y ahí han contribuido muchos factores pues desde un factor como la reforma laboral hasta la moderación salarial pactada entre patronal y sindicatos que ha sido muy importante también en esta ganancia de competitividad de la economía española pero bueno seguimos teniendo problemas déficit público elevado desempleo es decir síntomas de mejoría de la economía española pero mucho por hacer bueno es una satisfacción poder escuchar de alguien que conoce o de quienes conocen muy bien cuáles son las tendencias que no solamente las cifras son las que las que empujan al optimismo sino también la constatación directa que se ve en los balances yo quería hacerles una cuestión muy concreta porque hemos estado hablando desde ayer en esta conferencia acerca de cuál es el valor de Europa en un momento en el que hay una desafección clarísima por parte de los ciudadanos hacia el proyecto europeo igual que hemos reflexionado mucho sobre la marca España yo les pregunto si existe una marca Europa es decir si los empresarios que tienen que competir en mercados cada vez más complicados en países emergentes que tienen otras normas y otras regulaciones pueden sacar pecho también de algo que es una manera de hacer las cosas inequívocamente europea lo pregunto además de la marca España existe la marca Europa es buena se puede presumir de ella o es un handicap a la hora de salir a vender en otros mercados globales vamos a ver la marca Europa es buena podría ser mucho mejor pero puede ser lo mejor y no es muy difícil hacerlo ¿no? ¿cómo? hombre Europa necesita estar más integrada todo el mundo habla de un mercado único y tenemos que tener un mercado único o sea la única o sea el caso español es clarísimo desde que entramos en la Unión Europea el PIB ha aumentado un 60% quiere decir es una cifra espectacular y eso es la realidad quiere decir ¿es consciente de la población española de que ha aumentado el PIB 60% por la Unión Europea? no pero que puede crecer mucho más Europa tiene y se ve en todos los sitios se va a estar en Estados Unidos en Latinoamérica en China nos tienen un tremendo respeto yo diría en primer lugar por la capacidad de los europeos los conocimientos y la preparación quiero decir y en segundo lugar porque tenemos cosas espectaculares a nivel mundial y lo que nos falta si tuviera un mercado único y una integración muchísimo mayor seríamos sin duda alguna el jugador más importante del mundo porque claro Estados Unidos tiene 350 los chinos 1200 pero van detrás y después somos los europeos eso es evidente ahora tenemos que ir deprisa y las empresas aludíamos al foro este en el que nos reunimos o sea con independencia de que nosotros o Telefónica o nosotros nos sintamos muy españoles pero todas las empresas europeas y las que son alemanas se sentirán muy alemanas pero todas nos sentimos muy europeas o sea eso yo creo que es indiscutible y lo vemos nos sentimos muy europeas y con muchas ganas de que en Europa se genere ese crecimiento que al final redunda en beneficio de todos o sea que sí que sí que como dice César Europa está asociada a calidad está asociada a hacer bien las cosas pero como venimos diciendo pues hay algunas barreras algunos frenos que impiden que Europa pueda desarrollar todo su potencial desde el punto de vista económico y sí que las grandes empresas entre otras cosas porque todas tenemos presencia en prácticamente todos o muchos de los países europeos y tenemos mucho sentimiento en nuestro caso español pero también mucho sentimiento europeo todas todas las empresas europeas les quería trasladar una pregunta porque una de las grandes preocupaciones que hemos discutido aquí porque está en la base además de buena parte de los problemas que sufre la Unión Europea es el desempleo juvenil que en el caso de España es absolutamente escandaloso pero también en Europa afecta a los jóvenes comentaba el caso de Guaira de esa especie de semillero de empresas tecnológicas ¿qué se puede hacer desde Inditex o desde Telefónica o qué están haciendo o hasta qué punto les preocupa el hecho de que nuestros jóvenes no tengan capacidad de desarrollar los conocimientos la preparación que han tenido no solamente en España también gracias al programa Erasmus en el resto de Europa ¿qué aspectos concretos o qué iniciativas concretas encontramos en sus empresas para facilitar que los jóvenes puedan trabajar también? Bueno, en primer lugar cuando se ve en la cifra del paro juvenil en España hay que distinguir claramente entre el paro juvenil que solo tiene educación primaria el paro juvenil que tiene formación profesional los jóvenes que tienen formación profesional y los universitarios las tasas de paro en España de los jóvenes que tienen formación profesional aunque habría que mejorar la formación profesional bastante pero bueno, aparte y la tasa de paro de los universitarios es prácticamente similar a la media europea lo que pasa es que tenemos un porcentaje de la población juvenil como consecuencia del boom inmobiliario con una educación primaria y que claro necesita tener ese tipo de educación independientemente de eso nosotros estamos fomentando a nivel de fomentar el trabajo de los jóvenes tenemos el programa Talentum con 4.000 y los de Guay y los de Amerigo y las demás empresas tienen lo mismo quiere decir entonces yo creo que la clave es la formación la formación y la formación quiere decir sí sin duda hombre nosotros si hablamos de Inditex en este caso tenemos porque nosotros tenemos muchísimo empleo juvenil de hecho nuestra cuota de empleados menores de 25 años es 5 veces lo que es la media en España es del 25% y nuestra edad media de la plantilla está en torno a 30 años o sea es decir que en nuestro caso generamos por la naturaleza de nuestra actividad y por el crecimiento que tenemos generamos muchísimo empleo juvenil pero como decía César a nivel global que es un gran problema el desempleo juvenil la clave está en la formación en la cualificación en la formación profesional y que progresivamente pues estos jóvenes puedan ir teniendo acceso al mercado de trabajo una duda clarísima es fácil competir en los mercados internacionales con el euro como está en estos momentos frente al dólar lo digo porque Estados Unidos ha salido de la crisis económica y financiera a pesar de ser el origen con muchísima más rapidez que en Europa nosotros seguimos lastrando o vemos complicado a pesar de que ya hemos dejado la recesión la recuperación tener una moneda única para algunas cosas obviamente ha sido un gran un gran punto de arranque y un gran factor de competitividad pero no lasta también en algunas ocasiones lo perciben por ejemplo con el cambio que hay frente al dólar que es un laste a la hora de que Telefónica o Inditex pueda competir con lo que hace desde Europa no, en mi opinión no, en mi opinión la moneda única vamos es que creo que no hay duda es el euro o sea sería inconcebible el desarrollo internacional de muchas de las empresas españolas si no hubiera sido por el euro el desarrollo internacional que hemos tenido en los últimos años no hay ninguna duda y en términos de competitividad o sea los tipos de cambio dependen de muy diferentes factores pero yo creo que las empresas somos capaces de competir cualesquiera que sean los tipos de cambio bueno de acuerdo al 150% el euro es la mejor noticia que hemos tenido en España de lejos no hay ninguna duda y lo que nos gustaría a mí lo que me gustaría es que en Latinoamérica tuvieran un como lo llaman latino o así que le ayudaría muchísimo a crecer en Latinoamérica quiero decir y evidentemente es un factor fundamental le debemos muchísimo al euro y es fundamental y los que no estén en el euro tienen un problema eso es evidente quiero decir a mí me gustaría también una mínima reflexión sobre la situación de los mercados emergentes en los que tanto todos los países en los que tanto Inditex como Telefónica tienen una fortísima presencia donde han realizado como nos recordaba César Alierta grandes inversiones pero todos los indicadores y todos los analistas y las previsiones hablan de que va a haber una ralentización también de ese motor de crecimiento que ha supuesto para las multinacionales lo ven con preocupación es perfectamente asumible Inditex está haciendo un gran despliegue también en esos mercados emergentes ¿de qué manera puede afectar eso al corazón de multinacionales como la suya? Pues yo creo que tanto Telefónica como Inditex nosotros invertimos en los mercados pensando en el largo plazo entonces no estamos tan pendientes de fluctuaciones o temas puntuales en el corto plazo cuando nosotros decidimos abordar una expansión en China o cuando decidimos crecer en Brasil lo hacemos siempre pensando en los próximos 20 años en los próximos 25 años entonces no estamos tan pendientes de los movimientos a corto plazo y si pensamos en el futuro de estos mercados no tenemos ninguna duda en el futuro a medio y largo plazo bueno pues cuando conoces los países emergentes de verdad los fundamentales son muchísimo mejor quiero decir hay un desconocimiento a veces muy importante por parte de algunos analistas de la realidad y de los fundamentales de los países en el caso de América Latina que nosotros lo conocemos muy bien los fundamentales son fenomenales un crecimiento de la clase media espectacular no hay nivel de endeudamiento capacidad de crecimiento y esa es la realidad y como dice Pablo eso a medio y a largo plazo es clarísimo que van a seguir creciendo si tú estás en una mesa de trading pues evidentemente no te preocupa cuánto es el crecimiento de la clase media ni todo ese tipo de cosas aunque les debería preocupar entonces pero esas volatilidades son irrelevantes pues muchísimas gracias al presidente de Telefónica y al presidente de Inditex por haber aterrizado todos los asuntos de los que hemos hablado con los fundamentalmente con los políticos y con los europarlamentarios que nos han acompañado y por llevar a las preocupaciones de la empresa también a la agenda de Europa muchísimas gracias a los dos gobierno señor primer ministro de Portugal es primer ministro italiano es primeros ministros italianos ministro de asuntos exteriores autoridades con el acto que ahora comienza acaba la reunión del instituto Berggruen sobre el proyecto Europa que ha tenido lugar durante estos dos días en España y me toca el honor y la complicación de presentar al presidente del gobierno español con el que a veces he mantenido algunas discrepancias pero no pocas coincidencias y sobre todo la solidaridad de ver a alguien que ha trabajado duramente probablemente en los peores momentos de la historia económica de Europa desde la segunda guerra mundial hace no más de dos años que él hacía una declaración diciendo vivo en el lío y el lío en el que él vivía y en el que todavía vive y vive el primer ministro pasos cuello y vivió Mario Monti y Enrico Leta es salir de la mayor crisis económica y financiera que ha sufrido Europa desde la segunda guerra mundial mediante una devaluación interna una experiencia que efectivamente es dolorosa y complicada para los ciudadanos y que efectivamente creemos que debe dar fruto en el futuro Mariano Rajoy esta semana ha anunciado el fin de la crisis ante el Parlamento español y acabo de oírle no sé si es una infidencia decir esto conversar con el primer ministro portugués que ambos piensan que ahora pueden ir un poco mejor bien todos pensamos y deseamos que efectivamente nuestros países y los países del sur de Europa Italia Grecia Portugal España Francia puedan ir un poco mejor y Mariano Rajoy nos va a hablar ahora de las lecciones desde España para Europa no sé si el título es demasiado ambicioso pero creo que podemos efectivamente decir a los europeos y a los europeos del norte que hay algunas cosas que pueden aprender del sacrificio de los ciudadanos españoles portugueses italianos y griegos precisamente para fortalecer la Unión Europea y para luchar por el futuro de Europa muchas gracias presidente por tu presencia aquí y tienes la palabra muchas gracias aplausos gracias gracias